A nivel de hooky botella hooky botella hooky botella A nivel de hooky botella hooky botella eh 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 yo soy de Nueva York yo soy de Nueva York yo soy de Nueva York y no vamos con Manhattan los que las menores se desacatan pila de cuarto gata y a cualquiera lo patan y el bron, los primeros que prendan su blond y las mujeres con sus botes ron Washington night Washington night yes we have miente de Queen de Brooklyn y Long Island y todos los que saben de que bailan hooky botella hooky botella A nivel de hooky botella hooky botella eh 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 yo soy de Nueva York eh 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 yo soy de Nueva York si tu eres de Nueva York y no apoyes se te desacatan y se te da problema no me voy a brillar con esa pinta mamá ñema que de lejos se te nota que tu tienes tema tema tiene tema no me voy a brillar con esa pinta mamá ñema que de lejos se te nota que tu tienes tema del tema hooky botella hooky botella hooky botella a nivel de hooky botella hooky botella hooky botella eh 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 ah yo soy de Nueva York eh 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 yo soy de Nueva York eh 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 ah con esa pinta mamá ñema 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 y después de aquí nos vamos pa los Timmy 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 después de aquí nos vamos pa los Timmy 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 rompe el arquitecto en el fin y PUSH RECORD CLOUD EMPIRE J.Nightfall BOMBED PRODUCTION LAYSKETCH Y LOMBED PRODUCTION VOTRAFUCANDO.COM Y LO MÁXIMO PRODUCTION DJ LOBO Y ASSENSATION DJ DE NUEVA YORK DJ RARE DJ CHULO J ALL PRO DJ TAMBIÉN TAMBIÉN SON DJ DE NUEVA YORK CHUTY ESTÁN BAYOLEADO PERO TU NO ERES NUEVA YORK VIP ENC SUPER ESTRELLA BRASA BRASA ¿Pero tu eres de NUJELS? Somos vecinos ¿Pero? No, no, no.